Es una especie de roedor, vamos a hablar un poco de él antes de liberarlo. ¿Está escélico? ¡Espera! ¡Que se relaje! Bueno, como vemos tenemos una ratus norvérgicus, que es una rata parda, de alcantarilla, marrón o gris, como cada uno la quiera llamar. Dios mío, tápala. No sé si vamos a poder llamarla. ¿Cuál es el tema de las ratas? Evidentemente en todos los voladeros el enemigo natural son los roedores porque van a entrar a comer, a beber y a vivir. Entonces, todos nuestros voladeros donde tengamos aves, en general animales que no se puedan defender de las ratas, vamos a tener que alicatar y tener un paso de malla de 13 milímetros o máximo de 19. Las ratas se supone que a partir de 2 o por ahí pueden pasar. Como veis, esta no está pudiendo salir de la jaula de rata. ¿Qué ocurre? Que a veces los ratones tarde o temprano nos van a encontrar y van a entrar el musmusculus en general. Y eso, dentro de lo malo, causan un poco de destrozo, hacen sus nidos, comen y tal. Tenemos que hacer un poco de control, pero no son dañinos para nuestras aves, no suelen transmitir enfermedades. ¿Qué pasa con la rata? La rata, al principio, si es una rata de campo, como es el caso, en principio no va a matar directamente aves. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya, por ejemplo, en algunos refugios empieza a haber ratas que llevan generaciones, esas ratas ya le dan a todo. Es decir, entran en las estancias de... ¡Ay! Dios mío, da miedo y todo, es que mira, de verdad. Entran en las estancias y van directamente a comer pollo o paloma o lo que hay allá. Entonces es peligroso. Normalmente cuando entra una rata, en un voladero que está asegurado, como es el nuestro, entra de pequeña, cuando es tamaño ratón, y crece dentro, porque no se va a ningún sitio. Entonces empieza, no empieza matando aves, ni mucho menos, empieza pues comiendo grano, empiezas a notar enseguida si aparece algún ratón, algún ratón muerto, empieza a decapitar a los ratones, te empiezas a encontrar colas, cabezas de ratón, ya sabes que tienes una rata. Lo más fácil para ver que tienes una rata y que la tienes que buscar y encontrar es que ves sus deposiciones, porque cuando ya tiene este tamaño, adulta e histérica, pues sus cacas son bastante grandes. Son como, luego os enseñamos una foto, como dos lentejas de grandes, por lo menos, o tres. Y sin embargo, los ratones ya sabéis que son más pequeñas que un grano de arroz. Entonces esta rata, en cuanto tengamos cualquier indicio de que hay una rata, tenemos que poner la jaula para ratas. Esta jaula se compra en Amazon, vale 30 euros, esta es la más efectiva. Hemos probado varios modelos, esta es la mejor, luego os ponemos el enlace. Siempre también con su comida y su agua, porque queremos hacer una captura en vivo. En realidad es un enemigo natural de los voladeros, por este motivo que comentamos, pero no queremos hacerle ningún daño, queremos que no nos cause destrozos. ¿Qué más podemos decir de las ratas? Hay que llevársela 10 kilómetros para que no vuelva, o sea, esto no es soltarla detrás de la instalación. Y siempre tenemos que vigilar que si hay una rata, tenemos que vigilar que no haya más, puesto que son familiares y lo normal es que tengamos o una rata solitaria, que esperamos que sea el caso, o una rata con su pareja y a lo mejor 5 o 6 bebés. Entonces, bueno, en nuestro caso yo creo que no tenemos nada más, puesto que hemos revisado todo desde hace una semana que vimos sus indicios. Más nada, descuartizó varios ratones y vimos sus deposiciones. Le revisamos arriba, abajo, detrás, no la hemos encontrado, pero bueno, pusimos la jaula y ha entrado enseguida. Ahora vamos a ver cómo la liberamos, que me tengo que atrever a hacer clic y abrir la puerta, porque esta rata está muy viva, tiene hambre encima. ¡Oye, que a mí no me ataques! Bueno, es que esta rata es un poquito descarada. Alguna vez hemos capturado, tenemos como un suceso de rata al año que intentamos, por supuesto, evitar y normalmente no se ponen tan valientes ni tan nerviosas de ir a por ti. En fin, esta se me enfrenta ahí todo. Es una rata muy descarada. Las ratas de campo, no las de la ciudad, más nada porque la ciudad está sucia, suelen ser bastante sanas, o sea, no tiene ninguna enfermedad y ya te digo que... ¡Ábrela ya! ¿La abro? Sí, pobrecita. ¿Y si viene para mí? Que no, va a ir para allá. Oye, churri, que te abro ya. Bueno, en definitiva, que tengamos muchísimo cuidado, tenemos que saber cómo son las deposiciones de rata. Hay que cogerlas en vivo y soltarlas. Y sí, la moraleja es, si hay rata, se captura y se libera muy lejos de donde la hayas capturado y revisas por dónde ha podido entrar. Se alicatan los suelos y el mallado, todo tiene que estar a la perfección. Vale, pues la abro. Sí, claro. Voy a intentar abrirla sin que me mate. En fin, os vais a divertir con el vídeo. Oye, que no puedo. ¿Puede salir con la mantita o no? No sé quién tiene más miedo. Abro con la mantita, ¿eh? Oye, por favor. Es que es una fiera. Normalmente no son fieras, tienen más miedo y simplemente... se dejan hacer. Ya se ha abierto, ¿no? Sí, estoy intentándolo. Ya se ha abierto. Se va, se va, se va. Oye. ¿Me han ido, se ha ido? ¡Por Dios! Bueno, ahora que se ha ido la rata, que ha salido con un obús, y los perros, bueno, no podían acceder a ella, pero muy emocionados porque los perros y los roedores, las aves las aprenden a respetar, pero lo de los roedores lo llevan bastante peor. Os quería enseñar la jaula, porque ya os digo, hemos probado muchos modelos, porque nos gusta siempre tener todo preparado. También se pueden capturar con el caza, el caza habitual de gatos y palomas fácilmente, si sabes dónde está, la asustas y se mete solo al caza. Pero bueno, si lo que quieres es que entre sola y no estar persiguiendo la, pues compras una de estas jaulas. Esta lo único, ya entra por aquí, con su peso, mueve el balancín, y se queda en esta parte de aquí, y ya no puede salir. Aquí le ponemos un bebedero de los comerciales para ratas, o ratones grandes, y mucha comida, y tiene que estar un poquito templadita, porque si no también en invierno se puede morir de frío, si no la revisamos cada 12-24 horas. Y poco más, vaya susto chicos. Pues nada, vídeo rata superado. ¡Suscríbete al canal!